...ya que esta parte de la catedral es como una mala fortuna, pero dentro del siglo XIX ya se fue muy transformada, por obras exactamente acertadas, ¿no? Pero la UNESCO ya dice aquí, ha dado su adecencia, su aprobación. La UNESCO está en ese momento medio, parece que va a volver a hacer una línea, la función... ...y está hablando de colombiano con buenos ojos. ...y bueno, es un proyecto que ante todo es integrador, se integra muy bien en la propia estructura de la catedral, y eso es un proyecto progresivo, es una de las cosas que más miran las instituciones de defensa del patrimonio, ¿no? Y fue René Jesús Fallo, catetártico de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, y presidente del consejo asesor de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral. Y gracias por esta magnífica charla, y muy buenos días, René. Un placer. Comienza el día con una sonrisa. Comienza el día con una sonrisa. Comienza el día con una sonrisa. Desayuna con Antema García Lanzas. Tendrás un buen día. Comienza el día con una sonrisa. La palabra de gallo.